Hola que tal amigos, debido a la eventualidad que estamos atravesando en estos momentos, no tan solo en México, sino en todo el mundo entero, hemos decidido crear esta composición con el fin de que la sociedad tenga conciencia y acate todas las recomendaciones que nos brindan nuestras autoridades. Este tema se llama el corrido del coronavirus y es trascendencia de realizar. Empezar este corrido porque la ocasión lo apremia. Y desde China ha surgido una terrible epidemia, por el mundo se ha esparcido convirtiéndose en pandemia. Es el COVID-19 o también coronavirus. Hay síntomas que son leves, otros son muy agresivos, ojalá que no se le dé la cifra del fallecido. Estaremos en vigilia, mientras que el guerrero pasa, la autoridad nos auxilia y la indicación se basa. Por el bien de tu familia, por favor quédate en casa. Mientras que el guerrero pasa, Mientras que el guerrero pasa, Al artista y empresario, comerciante y economía, los que trabajamos diario, por el pan de cada día. Ya tenemos la experiencia, con Italia y con España, el virus hizo presencia, atacándonos con saña, hay que estar en contingencia, de esta enfermedad que daña. No es tema para partidos, ni para memes graciosos, pero hay que ser precadidos, sabemos que es peligroso. Debemos estar unidos, para ser victoriosos.